Suavecito ¿Cómo es la canción? Suavecito Te lo voy a decir, Ramos Alun Te lo voy a decir, Adecos Suavecito Para que entre despacito Y te entre bien la idea Que he descrito Suavecito pues Vamos a decírselo suavecito Así que dice esa canción Despacito Te lo vamos a meter todito 10 millones de votos por el buche Despacito Suavecito pues Que se ve bien Vale Como si es como si es de nuevo Y así de nuevo Es que lo vamos a meter Si es de nuevo Y así de nuevo